La zona kitín es un espacio diáfano y dinámico en el que preparamos componentes de las piezas para introducirlos dentro del flujo. La zona kitín forma parte de la primera fase del flujo productivo y está siempre bajo la supervisión del planificador virtual y del orquestador. Con la ayuda del planificador virtual establecemos en la zona de kitín una disposición óptima de los componentes necesarios para la fabricación de cada referencia, de manera que estén lo más cerca posible de las células de ensamblado seleccionadas para cada producción. Dentro de una dinámica de evaluación continua del flujo de producción, se incorporan diversos niveles de control para asegurar la correcta carga de los utilajes. Planificación y envío de órdenes a través del gestor de flotas de cara a enviar los AMRs con el utilaje apropiado a cargar piezas en el layout de kitín correspondiente. Monitorización de los sensores colocados en los utilajes que son gestionados por un PLC para garantizar la correcta carga de todos los componentes en el área de kitín. Implementación del sistema PTL, PIC2LIGHT, para ayudar al operario en la secuencia de carga. Una vez finalizada la carga, el PLC da permiso de salida al AMR y lo envía a la zona de ensamblado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!